Música Grandes y chicos han de convivir En un ciclo sin fin Que nos mueve a todos Y en su corazón Una historia ideal Mágico final Bella y bestia son Siempre será Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin... Bajo el mar Bajo el mar Vives contento haciendo sirenas Eres feliz Sé que trabajas sin parar Y bajo el sol para bailar Busca lo más vital no más Lo que es necesidad no más Y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial Para vivir sin batallar Y la naturaleza O no tiene igual O esta noche especial La llamamos Escuchaste aullar los lobos a la luna azul O has visto a un lince sonreír O unirte a la voz de las montañas Y... Máigol, máigol, máigol Es hora de cerrar Máigol, 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 máigol Máigol, máigol Nos vamos a cenar Hijo de hombre, busca y ve Que tu alma libre esté Ongulloso un día estarás Hijo de hombre, un hombre un día serás Eres tú el príncipe azul que yo soñé Eres tú, tus ojos me vieron con ternura Una luz en el mar de lucir intensa Y yo que sé, cuando topar Y será que me dice desde ahí ya me enamoré Supercalifragilístico, espialidoso Aunque al oír decirlo suena enredoso Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso Supercalifragilístico, espialidoso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Somewhere beyond the sea Somewhere waiting for me My lover stands